Fíjate qué cosa más... qué cosa, ¿eh? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Bueno, si no estáis aquí, no lo habréis visto. Venidse a YouTube. Que estamos viendo imágenes de Humanity. Comentaba antes, yo estoy... El 99,9% del mundo gamer está ahora mismo encerrado en Tears of the Kingdom de Zelda. Pero han salido otras cositas. Y esto, como cosa para ir alternando de vez en cuando con las aventuras por Hyrule, pues no está mal. Es Humanity, que es una obra apadrinada por Tetsuya Mizuguchi. Tetsuya Mizuguchi es un creador japonés, obviamente, que es el tipo responsable de cosas como Red, un clásico de la era Play 3, me parece. y que tiene Red, R-E-Z, como Fez, pero con R. Lumines es otro clásico suyo. Y es el tipo que revitalizó Tetris con una especie de iteración que se llamaba Tetris Effect. Que salió ahora, no sé, me pierdo 5 o 6 años, no sé qué, era la hostia en patinete, una cosa increíble. Bueno, pues este tío está produciendo este Humanity, que es una especie de, por entendernos, Lemmings. ¿Os acordáis del Lemmings? Pues comparte con Lemmings la cosa de que, es decir, el bucle jugable es que te ponen en una especie de pantalla, en una especie de laberinto, con básica, la estructura básica es una puerta por la que empieza a salir una riada de gente enorme y tienes que conducir a esta gente hasta otra puerta, ¿vale? Entonces, tú, tu avatar es un perrito, un perrito de estos, no sé cómo se llaman, esta raza japonesa. Akita Inu. Uno de estos. Entonces, ¿cómo es? Akita Inu. Sí, ¿no? Sí, sí, probablemente. Entonces, tú como perrito, lo que haces es dirigir a esta gente, les vas poniendo en su camino direcciones o órdenes que tienen que hacer para que hagan el camino hasta llegar al punto donde tienen que llegar, ¿vale? Entonces, las indicaciones pueden ser direcciones, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora en el vídeo, pero luego hay otras indicaciones que son, por ejemplo, saltos, saltos cortos o saltos largos, ¿vale? Entonces, tú lo que vas haciendo es generar un caminito de gente hasta llegar a este punto concreto y cuando ya ha llegado un número determinado de gente te pasas el nivel. Entonces, este nivel suelen ser laberintos más sencillos o más complejos. Poco a poco van metiendo elementos. Pues hay laberintos que tienen unos ventiladores que si la gente pasa por al lado, pues sale volando y entonces se pierde el camino, ¿no? Entonces tienes que a lo mejor mover el ventilador. Hay otros niveles que tienen, qué sé yo, unos bloques que cuando la gente choca contra los bloques empujan el bloque y entonces el bloque puede quedarse encajado en un hueco. Y con todo esto, pues eso, vas generando el caminito. Con lo cual es un juego básicamente de pufles. De eso, del punto A al punto B con las herramientas que tienes que cada vez son más complejas. Los caminos son cada vez más complicados. Además, hay un elemento de complicación que es que tienes que salvar a unos señores dorados que están ahí en medio plantados y que cuando la riada pasa por encima de ellos lo arrastran y empiezan a caminar con la riada. Y poco más se puede explicar del juego en líneas generales. Lo guay que es, pues lo estimulante a nivel mental que es porque es un juego que estimula muchísimo las meninges. Y por otro lado, la parte visual porque genera una especie de... no sé cómo decirlo, como de grandes cenefas con gente. Lo guay es que nunca se acaba la gente. En Lemmings siempre había un número determinado de Lemmings que tenías que llevar y si perdías muchos Lemmings por el camino y no conseguías que llegaran a la puerta un número mínimo, pues no te pasabas el nivel. Aquí esto no ocurre, aquí va saliendo gente. Y mola porque son gente que son zombies, son gente que no hacen nada. Son una masa que se desplaza en línea recta hasta que se encuentra un cambio de dirección, pero que no hacen nada más que andar. Y ya está. Entonces, esto podría llevarnos a pensar que a lo mejor es un juego sobre el descerebre de las masas, sobre cómo hay que guiar a las masas, pero en realidad no, porque hay una narrativa. Vas pasando mundos y entre medio de los mundos te van explicando un poco una historieta. Y la historieta es la de aprender a trabajar en comunidad. No es una cuestión de fijaros, la masa es idiota, sino un tema de entre todos podemos, entre todos podemos llegar a sitios interesantes. Y de esto va. Es un juego que habla de a nivel muy metafísico, de la vida y de la muerte, pero habla del conocimiento, habla de la libertad, de la libertad, ¿cómo es esto? Del libre albedrío, de la predestinación, de romper con el destino, de ser libres, ¿vale? Y de la responsabilidad al final, porque tú no dejas de ser un perrito que tienes que conducir a un montón de gente a vivir, ¿no? Que no se caigan, no se despeñen por un barranco y llegan al sitio. Es un juego chulísimo, precioso, insisto, muy bonito de ver, porque tiene un punto bizarro, pero es muy guay. Al final de cada nivel siempre se termina con este camino que has hecho, ¿no? O sea, cuando la gente ha llegado al destino, pues te abre el plano y entonces ves todo el camino, ves como una especie de, pues yo que sé, un lazo, por ejemplo, hecho de personas, ¿no? Que dan toda la vuelta al decorado, suben y bajan, con lo cual tiene un punto visual muy chulo, una música muy interesante también, una música electrónica muy guay. Es un juego súper agradable que además te expande el cerebro, que te abre las meninges y que es un auténtico deleite a la hora de jugarlo. Es muy, muy, muy chulo. Por cierto, está en el servicio de suscripción de PlayStation, con lo cual no hace falta que lo compréis, os ponéis un mes de esto, que es como el Game Pass, pero de PlayStation, el PlayStation Plus, que es, de hecho, como lo estoy jugando yo, yo no lo he comprado, me he suscrito un mes y tira por aquí, lo cual es peligroso porque también estoy aprovechando para jugar a otros juegos y entonces tengo un mes para jugar a un montón de juegos y no puedo porque tengo una Zelda. Pero eso, que chulísimo, una chulada, una auténtica cucada de juego y eso, un juego genial, un juego de puzzles diabólicamente inteligente, muy bien. Está también en PC, ¿no? O no, en Steam. Está en PC, Ergo debe estar en Steam, sí, claro, sí, debe estar en Steam. Sí, 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 es un exclusivo de Play, ahora los exclusivos de Play ya pasan también al PC, que es algo que antes no ocurría. Algunos ya salen para PC y este es el caso, este está para PC también. Muy bien. Una chulada, de verdad. Muy bien, muy bien. Es guay, es guay. Mola que cada personaje se mueva diferente, o sea, no es como los típicos Lemmings que se mueven todos igual y que por eso era tan sencillo. Aquí cada hombre tiene, cada persona tiene su propia... Sí, son como partículas. Bueno, van todos a una. Y chocan entre sí, ya, pero si chocan entre sí se caen también, son bastante tontos. Sí, sí, sí. Son bastante descerebrados, bastante zombies. Son partículas al fin y al cabo y hay un trabajo de físicas de las partículas que está muy logrado, la verdad. Está muy chulo. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, recomendada la alternativa a la Zelda. Bueno, más que alternativa, como complemento.